Bueno, ahora vamos a ver cómo detectar ChatGPT, texto generado por ChatGPT, que nosotros tenemos nuestra duda, pero usando el propio ChatGPT, le vamos a preguntar a él si se ha generado ese texto, ¿bien? Prompt, acá está el prompt, quiero que me digas si el texto que te voy a pasar a continuación ha sido generado por Inteligencia Artificial o por ChatGPT, también quiero que argumentes tus respuestas y señales, partes concretas del texto que inciten a pensar que no han sido escritas por un humano y pegar el texto a continuación, no por un humano, acá tenemos que pegar el texto a continuación, ¿bien? Entonces, copiamos este prompt, voy acá, lo pego el prompt, dos puntos, acá le voy a pegar el texto, ¿se acuerdan que estábamos trabajando con la fotosíntesis, bien? Acá le voy a poner un texto que él ha generado, ¿se acuerdan? Este texto había sido generado por él, por ChatGPT, era un texto de la fotosíntesis y había sido generado por él, lo copio, lo voy acá, te ha puesto el prompt y lo pego, entro, el texto que has proporcionado muestra características y conocimientos científicos precisos, ¿ven? me estaba escribiendo, sobre la fotosíntesis y su importancia en el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. A primera vista, no hay señales evidentes que haya sido generado por la inteligencia artificial, sin embargo, hay ciertos aspectos que podrían indicar que podrían indicar su generación por una IA, y te da los detalles, ¿bien? A pesar de estas señales, es importante tener en cuenta que el texto también podría haber sido descrito por una persona con conocimiento especial del tema. La claridad y la expresión del texto no necesariamente detectan posibilidades que hayan sido generadas. En el asunto, aunque hay ciertos indicios que podrían haber surgido del texto que haya sido generado por la IA, no se puede generar una conclusión definitiva basándose únicamente en el contenido proporcionado, para determinar con certeza si el texto es generado por una IA o un humano. Sería necesario controlar información adicional sobre su origen. Tiene indicios, detalles técnicos, estilo de redacción, ausencia de errores gramaticales, o sea que, dice posiblemente haya sido generado, ¿bien? Esto es cuando lo hacemos en español. Ahora yo lo voy a... Acá me dice posiblemente, ¿bien? Ahora yo lo voy a poner en inglés. Porque con inglés están aprendiendo... Le voy a poner el mismo prompt Que estaba acá El mismo prompt, lo voy a copiar Y lo voy a probar en inglés Voy a probarlo con un texto en inglés, ¿bien? ¿Por qué? Porque están aprendiendo más en inglés Ahí está, en inglés Texto chat GPT, en inglés Veamos que me dice El texto proporcionado muestra un conocimiento científico De una redacción clara, bien estructurada, fotosíntesis Y su importancia clara que se genera No hay señales evidentes que haya sido generada la inteligencia Sin embargo, hay ciertos aspectos que podrían indicar que una generación O sea, ya intuye más que hay ciertos aspectos Es decir, es importante tener en cuenta que el texto también podría haber sido escrito En resumen, hay ciertos indicios que podrían haber surgido del texto generado por en inglés No se puede llevar a una conclusión definitiva Basándose únicamente en el contenido proporcional Para determinar si el texto fue generado por en realidad o no un humano ¿Sería necesario el contenido de información? Bueno, me está diciendo lo mismo, aunque lo ponga en inglés Después vamos a ver que hay otras herramientas Que si el texto lo pones en inglés Te dicen, sí, esto ha sido generado Ahora le vamos a poner Un texto inédito Con el mismo prompt Pero en inglés Ahora le vamos a poner El prompt nuevamente Le vamos a poner el prompt Pero con un texto Que El texto inédito O sea, que es un texto que yo escribí a mano Así Que no sé si está bien o mal Pero en inglés Ahí está Veamos Texto proporcionado Una muerta Información científica básica Y su importancia Ya te dice que es algo básico A primera vista No hay señales claras En resumen Aunque hay algunas señales Que podrían surgir En el texto Que el texto ha sido generado por una herida Tampoco se puede destacar Toda la posibilidad De que haya sido escrito Por un humano Con conocimientos limitados En el tema Bien, ya te dice Condiciones limitadas En el tema Para determinar con certeza Si el texto fue generado por una herida O un humano Sin el sistema de información Sobre su origen Aunque los aspectos Podrían surgir Que el texto ha sido generado por una herida Es importante destacar Que también es posible Que hayan sido escritos Por personas Con conocimientos limitados Del tema La falta de conocimiento científico Y preciso Y los errores mencionados Podrían atribuirse A un conocimiento incompleto O a una redacción descuidada Bien, ya te hace Una crítica a la redacción Y dice Puede ser esto Más probable Que haya sido Escrito por un humano Bueno De esta manera ChatGPD Nos puede permitir Cuando tenemos la duda Sobre un texto No importa la longitud que tenga Detectar texto Escrito por humanos O por una máquina O por un humano Ya te da un indicio Y te da la calidad Del texto también Bien Bueno Eso sería todo De cómo detectar A ChatGPD Texto generado por ChatGPD Por ChatGPD Ser detectado por ChatGPD Nos vemos Ah Y en conclusión Están aprendiendo más en inglés Estas herramientas de detección Son más Más Son más asertivas Cuando el texto Está en inglés Bien Eso a tener en cuenta Nos vemos En el próximo videotutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!